Yo lo que le diría a la ciudadanía no es que confíen en un partido político o en un político, yo lo que invitaría es a que nos concediéramos todos la posibilidad de verdaderamente querer cambiar el rumbo de nuestro país, insistir en que esta situación de emergencia, de fatalidad que estamos viviendo. Sí nos toca, por supuesto, a la clase política, sí escuchamos por primera vez, lo tengo que reconocer en muchos, cuando no eran los temas que estaban en la mesa, sí escuchamos por primera vez a muchos decir qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para ayudar, cómo le vamos a hacer para resolver estos problemas, sí hay preocupación, es una obligación la que tenemos de atender este llamado que atraviesa por todo el país y el reto que tenemos es cómo le vamos a explicar a la gente qué nos proponemos hacer. Lo que nos va a permitir que la gente confíe en este proyecto es explicarle con detalle qué nos proponemos hacer, para qué queremos juntarnos como frente, decirles con claridad cómo proponemos hacerlo. Cuando hablemos de un gobierno de coalición, explicarle a la gente que lo que nos estamos planteando habla de tener figuras nuevas, hablar por ejemplo de un jefe de gabinete que hoy no existe en este momento en el país, un jefe de gabinete que provenga de otra fuerza política diferente de la que provenga el propio presidente o presidenta de la República electo, los nuevos, hablar de de las mayorías en las cámaras, revisar que son más de nueve gobernaturas las que se van a estar renovando, son un número impresionante de candidaturas, estábamos contando en la ocasión anterior son casi tres mil los cargos que se van a renovar, pero si todos esos espacios llevamos un rumbo, un proyecto, una ruta que vamos a compartir, si queda claro qué le va a tocar hacer a cada uno, vamos a poder explicarle a la gente por qué es que nos estamos juntando, por qué es que proponemos la conformación de este frente. Y yo diría sólo para concluir, los partidos tenemos que reconocer que este es un llamado que nos está poniendo a prueba. Por primera vez tenemos que demostrar que estamos dispuestos a ponernos al servicio de la ciudadanía. Esto significa que incluso un ciudadano que no milite, que no haya militado nunca en un partido, pudiera ser quien encabezara este esfuerzo para poder llegar a la presidencia de la República acompañado, apoyado por todas estas diferentes fuerzas políticas de oposición.